En lo que va corrido del año, la Dirección para la Gestión Policía en Articulación y Coordinación con las Alcaldías Locales ha realizado 109 operativos en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme para proteger los cerros orientales y hacer frente a las construcciones ilegales. En estos operativos, nuestros inspectores de atención prioritaria han suspendido 62 construcciones ilegales y se han desmontado 22 más. La mayor parte de los esfuerzos se ha concentrado en las localidades de Usaquén y Chapinero, teniendo en cuenta que su dinámica en ocupaciones ilegales es más alta que en las demás. Desde la Dirección de Convivencia y Diálogo Social hemos generado mesas temáticas para promover el diálogo con las comunidades que viven en los cerros orientales y que ellos puedan tener claridad frente a procesos de inspección, vigilancia y control para contener la urbanización, que tengan seguridad jurídica, aquellos que están en procesos de legalización y formalización. Han participado también del proceso y aportes al Plan de Ordenamiento Territorial. En este proceso hemos logrado vincular a juntas de acción comunal, organizaciones de senderistas, ambientalistas, comunidades muiscas, mujeres y mucha gente que trabaja en este territorio para hacer una construcción colectiva, de poder recoger aportes de todas las comunidades para construir acuerdos y escenarios de diálogo para proteger los cerros.